¡Suscríbete! Ya que puedo Vale Otro pato Tío, los patos estos son súper... Abundantes, ¿no? Como me lo parece a mí Joder ¡Puto pato! ¡Jame! No hay nada ¡Ah! ¡Eh! Pero es que... Eh, ahí abajo tiene que haber algo Molaría si tuviera referentes Pero... Lo gasté en... No sé qué cueva de... Baleares ¡Ah, mira! Un restaurar todo, mira Dinero que me ahorro ¿Qué es esto? Tú, que me salto la ruta entera Hola He comprado un vinito riquísimo en la bodega ¡Eh! ¿Vino? ¿Has dicho vino? A ver si puedo hacerlo del... Macho del... De Zaragoza era, ¿no? Eh... Vale Pero el nivel 35 No está en un pelín bajo Tenía que haber venido antes, ¿verdad? Lilligan ¡Hostia, Pedrín! Franero, no te pegues Bien Así se hace Nivel 42 Hostia, un máscara Y me intimida encima Mira No... Avalancha Au Franero No te pegues Bien Adiós, Macri Bien Creo que roto la botella Ush Hola Me cago en el puto gobierno Que tiene las carreteras de Valladolid Hechas un cristo Mira dónde han puesto esa carretera LOL O sea, si no tienes equipo de escalada No puedes llegar ¡Ja! ¡Qué cabrones! Eh, oh, what? ¿Esto es un combate doble? Recruta Pablemos La ruta hacia Pamplona no está cortada No podemos permitir que esta ciudad siga celebrando San Fermín Es una horrible tradición íbera Que vea Que va en contra de los derechos de los Tauros ¿Ah, sí? O a buen agramentero Soy votante del equipo Naranjito ¿Eres fan de la fruta o qué? Un sudagüevos Sudagüevo Eh, fuera Yo que sé Vamos, vuelva otra Venga Mismamente Au Vaya por Dios Voy a empezar a hacer el Dampadragón Venga Que bola Oh Bueno Mejor incluso Con más motivo lo hago Aunque en cuanto te mate Podré hacerlo de nuevo Podré cambiar Pero no lo voy a hacer Será capullo Ojalá A tomar poco Venga 43 Venga Ahí la Super Salamandra Un Murkrow Que va a morir Manolo Poblota Caña ¿Le puede dar campeón de la liga Pokémon en un octógono? Eh... Discrepo Pero vale ¿Qué cómodas son Estas pantalonetas? Si tú lo dices Con tanto calor Siento que me estoy regalando ¿Qué? ¿Regalando? Oye Oye Pásate por la bodega Y nos compras un vinito Que está la cosa muy mal Lo haré Un super repelente Mira Hablando de Repelente Me cago en la leche Tío Déjame Van Seas lo que seas Rockraff Otra vez Mi pregunta ¿Cuándo me darán la... Ah Mira la bodega ¿Cuándo me darán Terremoto? Qué vida Qué vida Amante ¿Cómo va todo? El dueño de la bodega Guarda su mejor vino En una caja Cerca del mostrador No te engañes Ch... Chiquito Nunca probarás un vino Como el de aquí Bueno No soy fan del vino Ni de las bebidas amargas Pero bueno Carbulante ¿Cómo? No hombre No El cali... Calimocho Calimocho ¿Se dice? Siempre con... Siempre con vino malo ¿Por qué ibas a hacerlo Con esa botella De gran reserva de rioja? Ahora me has enfadado ¿Te toca combatir? Perdona usted Que lo vuelva a ocurrir Mira Ah, que es un desarrollador Ya decía yo Rockefeller Me vas a chupar el pollo Pero este no Eh... Mierda A ver, Balto Porque... Sí Contra Wisin Concretamente Doble golpe No afecta Perfecto Porque si explota Pues tóxicas Ah Pues que pena No tener ningún... Pokémon para... Cambiarlas y quitarlas Oye ¿En serio? Jodo con los críticos Ah, Lodo Negro Vale Te mueras Oh, shit Tirantrum Eh... Voy a cambiar Con esto Me voy a hacer un ataque de roca ¿No? Ah... Creo que Odrina sería la mejor idea ¿No? Es que es el problema ¿No? Como mucho puedo sacar a... A Franero Sin que me lo envenene A los demás Lo va a hacer Au ¿En serio? Ah, que cabrón O sea Esa es tu estrategia Pues te hago Garraumbría ¿Era temblor? ¿Por qué? ¿Por qué no haces Avalanche o alguna hostia así? Que te mueras Maldito T-Rex Mira, Odrina 43 ¡Ah! El veneno Un serpido Y de vuelta Mierda Ahí está Ha hecho a Wallet Vale Debería haberlo visto venir Pues como tiene a Wallet Voy con Joss Gaggrus Y... Y me da que me va a hacer Colmillo Hielo ¿Verdad? ¿Eh? ¿Por qué? ¿Por qué atacó yo primero? ¿Qué coño? No lleva Guerra Rápida Lleva Cinturón Negro ¿No? Joss Gaggrus Joder, ataque especial Que no le sirve ¡Destituai! Pues ya me dirás ¿Qué voy a hacer yo con este? A ver, es Planta fantasma Puedo sacar a Odrin Y hacerle tritulares Por ejemplo Pero no Estupidez Afranero, ¿no? ¿Me va a hacer un ataque De tipo volador? Tipo... No sé Hostia puta danza espada Eh... Vuela ¿Pero cómo que he visto el ataque? ¿Qué ha pasado? Bueno, se ha muerto No pasa nada Es que a veces creo que el ataque vuelo Lo hace en un solo turno No sé por qué De bienes más regular Pero de combate sabe bastante Hombre Hombre Es que... Que la brigada está volviendo a Granada ¿Pero tú sabes lo lejos que está esto? No tengo vuelo Me toca volver a pie Pues a pateo como los feos Ahí el veneno En otros sitios se piensan Que aquí sale el vino de la... ¿Canilla? Sí, por los cojones Guardamos nuestro mejor vino En esa caja azul Es una exquisitez Que gusta tanto a humanos Como a Pokémon Mira Rioja Vino de calidad media Ideal para acompañar en la comida Esto es una poción Mi vino de mayor calidad Capaz de embriagar Tanto a humanos como a Pokémon No está en venta Aunque si te soy sincero Estaré dispuesto a darte una muestra A cambio de una Chistorra bien gorda y jugosa No amo por supuesto ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo que ha cambiado de una? ¿Qué es una? ¿Qué es una chistorra? Sé lo que es Pero no me acuerdo Y me tengo que ir volando Porque estoy envenenado Tampoco es que haya avanzado mucho A ver Voy a progresar de forma normal en la ruta En vez de saltarme la programación ¡Ah, sí! ¡Estaba aquí al lado! ¡Ay! ¡Por favor! Vamos Aliado feminista Demostremos que podemos cambiar el mundo A golpe de tweet ¿Cómo? ¿Perdón? Feminista y aliado Carla y Huerta ¿Qué? Seviper y un pincel Bueno A ver No debería haber problemas Bueno Avalancha para Para los dos ¡Qué puta madre! Y psíquico para el Seviper Debería morirse Ahí estamos Vale 43 para Carlota Su misión Saque toda vida Toma Yeah Franero Lopeta Tu personalidad es demasiado tóxica Se lo dices al compañero o a mí Uy Pero una chistorra No sé No sé Tengo que buscar una chistorra ¿En serio? O se lo tengo que Que comprar O tengo que venderle yo Un bocadillo Algo así Yo que sé Voy a comprar unos Cuatro de estos Y me sobra el dinero A ver ¿Hará como la cerveza? Espero que no Ah no Es un objeto Ah Vale Pues creo que sí Servirá esto para Para el Para el macho No Espero Bueno a eso O hay que darle la chistorra Para Para que nos dé De la caja Que ojalá No Uy A ir Tú Hola Te quiero dar el Vale No Adicto al alcohol No le gusta la cerveza Pero si tengo vino Tengo vino Tengo vino de De la Rioja ¿No quieres el vino? No sé que estoy intentando ¿Pero qué hace esto? ¿Para acompañar la comida? Pues mi gozo Era un pozo Yo que quería ver Que es lo que esconde El macho que este Bueno Pues me vuelvo a donde estaba Que no Es muy lejos Por suerte Y ya está Ya he llegado ¿Ves que bien? Eh ¿Por aquí abajo? Especial por dos Por ahí Pamplona No se puede Oye Aquí sigue el río No sigue el río Me cago en la puta madre ¿Qué costaba Poner las rocas Un poco más a la derecha Tío? No sé Así como idea Bueno Ya puestos Así subo al 43 Ala Joder Tiene casi tanto ataque Como Como la mitad De los Atacantes físicos Que tengo Mejores vinos Están en Madrid Tengo que sacar Vino madrileño Concretamente Así de especialito Es el Macho Joder ¿Hay golpe roca ahí? ¿Qué dices? Tres vallas Rimoya Me Valladillo Eh Un segundo Voy a ver ¿Puedo enseñarle golpe roca A alguien? Bueno Y podré usarlo luego Franero puede Balto puede también Franero Venga Tiquito tumba rocas O avalancha No En todo caso A avalancha Se lo puedo enseñar luego Otra vez Digo yo Vamos Ala Acróbata Uh Mola Eh ¿Dónde está? Bueno A ver Acróbata Ah No puedo aprenderlo Que pena Oye ¿Y la música, tío? Avalancha Le quito Golpe roca Ala Ya está Y con esta feligrana Puedo hacer Estas cosas Ah, vale Digo La La música ¿Qué le pasa? ¿Qué? ¿Qué tiene un tiempo de pausa Extra largo? ¿O qué porras? Jolín Mira que sencilla Arreglar eso Ala Pss Madre mía Que tenga que escalar Para subirme a una A una calzada Ah, ruta castellana Vale Pensaba que venía Ya a una ciudad Eh ¿En serio? ¿Pero que esto qué es? ¿Un tramo de De calzada De nivelado Qué porras Ey Que Ah, vale Es pájano Oeste Valladolid Ruta riojana Al este Al sur Ruta madrileña Vale Hola El valle No se toca Eh Espera La paja es como hierba Lampe Lampe Vas a caer Eh Espera He recuperado El PP que me faltaba De avalancha Qué grande Crítico Que no hacía falta Hostias Paso Me va a hacer Me va a hacer Un ataque de roca ¿No? Supongo A ver Jolgarlo Yo que sé Vale Si no se saco A A A Balto Cojones ¿Qué hace? Haxearme Porque me ha pegado Cuatro veces Putos ataques De múltiples golpes Otra guerra Tendría que haber De Segovia No quiero ni la burra Ni la novia Ah Es como hierba Defensa por dos ¿Sale Pokémon también? Sí Antes habla Anda un Swaldun Adiós Joder Tío Que es como La hierba oscura Del Del blanco y negro Es más Posible que te salgan Pues No sé Será un Simple cambio De skin Supongo Un Tauros Dos Borne Aquí uso El repelente Que tengo Que tengo Solo uno ¿Otro señor? Ay No sé Tío No sé Por dónde ir Pues mira Te tocó ¿Sabías que Si os hacía Asoleado La marihuana Crece el doble De rápido? No No quería Saber eso Mierda Perrete de roca Ah mira Nivel 43 Esto ya Es más normal Creo Eh O el patro Venga Toma Danza dragón Es más rápido Que yo esa cosa De verdad Perrete O toma Muere Perrete Achico Otro Pues repite ¿Me va a sacar un Blicanrock Para finalizar? Pues sí Del nocturno Además Ay Y más rápido Que yo Me cago 10 Ese sonido ¿Por qué no lo tiene Mi Mi Luxpiravit? Le pegaría Muchísimo más A ver Por aquí Evita la hierba A toda costa Más peces Joder ¿Yo para qué Quiero coger Vitaminas? Oibo Vaya vista ¿Me estás Estropeando La foto Delante Del acueducto? Mierda Tenía que haber Pasado por detrás Un Ibisaur Vuela Vuela Hasta batidoras Vale Es que en serio Hay veces que me da La sensación De que hace El ataque Instantáneo Vuelva Dios Con esto Con esto Ya no me la juego A ver Horsgaurus Tienes una misión Aguantar Como un campeón Ay Uy Cúrate Bien No por favor Y ya está Se acaba el problema Ay Que te muera T4 Charmeleon A ver Por probar Por intentar usar Todo lo que tengo Ahí ¿En serio? Te muera Puede que sepas combatir Pero no tienes ni idea De posar Pues ya ves tú De lo que me sirve Tiempo de reinado De trajano Bueno No sé Si tendrás razón O qué Pero sí que fue hecho Por los romanos A ver Y Paz mental Uh Qué interesante Esa carlota Le vendría muy bien Si Si lo puede aprender Hola Eh tú ¿De verdad crees Que voy a dejar Que alguien Con tan poca clase Se dirija a Madrid A puerta Cuerpo Cuerpo lápida O yo ya me iba Cuando sea alguien No entra nadie Que no tenga un mínimo De categoría O eres a pobre Oye ¿Cómo que pobre? Tengo 100.000 Pocáeuros Oye Qué hijoputa Pensaba que iba a combatir O algo Pero no Me ha tirado a lo bruto Vale Oiga Y aquí no hay Bueno Olía que había algo Tú ¿Tú de quién eres? ¿Cómo que de quién? ¿Será de dónde? Adiós Un Treveran Un Treveran Que se va a comer Un vuelo Tórico La rumbría Placa Ea 44 Uno más Y será Un águila De nuevo O sea Bueno De la paquita ¿Qué dices? Un restaurante Todo Jolín Qué suerte Vale Aquí tenemos El acceso a la ciudad Así que voy a Eh ¿Dónde estoy yendo? Más vallas Máis Pomaro ¿Ya ves tú De lo que me van a servir? De nada Hola ¿Y esta casa aquí en medio? Es una nota ¿Quieres leerla? Venga He abandonado la región de Iberia Temporalmente para iniciar Un camino de entrenamiento Y meditación Es la única manera De superar los cuernos TDSPTS Y la crisis De los 40 Firmado Illitri ¿What? Un pedazo de pepita En la basura Era de esperar Algo así Parece que alguien Estaba Trasteando Con una web Llamada Frocoches ¿Oh? ¿What? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué hay niebla de repente? ¿Qué cojones? ¿Por qué hay niebla de repente? Fuera Tío, por qué hay niebla Qué rayante de repente Dicen que por aquí Cerca vive un entrenador famoso Pues ya me dirás tú ¿Quién? Porque yo no sé ¿De quién hablas? ¿Miguel? Un Ekans ¿Dónde vas con un Ekans? Al 43 Concederé el privilegio De la evolución Por Dios Bomba ácida Sí, sí, sí Te mueras Sacarás un árbol ahora Espero ¿No? Mal Pero no me conviene Seguir con esto aquí Así que vamos con Odrina misma Y se carga la cobra Sobre todo por eso Vale ¿No serás tú ese entrenador? Se hizo famoso cuando... Creando un foro de codos Ah, vale Es el de la cabaña Pero... ¿Para qué viene esta niebla, tronco? Es lo que no... Lo que me gustaría a mí entender ¿Para qué viene esta niebla? ¿Habrá ca... Uy ¿Habrá cambiado algo en... En la caseta? Un Honduras Uh Fuera Joder Que este de SPTS Y ahora no Espera Es cada vez que salgo Y entro What? ¿Qué cojones, tío? Oh, se va Este cambio de clima Ultra random, tío Déjame Vamos ya para acá, ¿no? No me he dejado a nadie, espero ¡Vaya, Dolib! Te doy la bienvenida En esta ciudad Somos un poco Secos No nos No nos lo tengas en cuenta Vale No sé exactamente A qué te refieres Con secos Pero bueno Vale Pues... A ver Uno de los más aterradores Recuerdos de mi infancia Sin duda La barca del catarro En el campo grande ¿Que cuándo llegará el calor A Valladolid? ¿El verano comienza Oficialmente el día En que puedes estar Por la noche En la terraza del Penicilino? Nosotros secos No Ya entiendo En un momento El tirogue que me dieron ¿Cómo es? Bueno Ingenua Hostia, no está mal Sube el ataque Sobre eso Placaje, refuerzo Sorpresa, profecía Bueno, es nivel 10 Bueno Pues ahí está Pues ojalá os haya gustado El vídeo Si hayas servido de algo Y nos vemos En el próximo Explorando Valladolid La ciudad donde se habla El mejor castellano ¿Eh? De acuerdo No aproba las decisiones Que has tomado A lo largo de tu... ¿Qué? ¿Tú quién eres Para decirme eso? ¿Qué mierda? Eh... Chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!